Esta es precisamente la primera de las alianzas que hacemos con el sector real en pro de la capacitación de nuestra comunidad. En este caso nos alineamos en conjunto con Google, la Escuela de Marketing y Branding y la Oficina de Graduados, en pro de capacitar en las nuevas tendencias digitales. Frente a todo lo que realizamos con Google, principalmente lo hicimos fue para que los graduados vean toda la importancia que tiene que ver el marketing digital actualmente en todas las industrias. Lo que realizamos directamente fue elaborar programas de Google Programmatic o de Display & Video 360, sobre todo para que la gente entendiera qué es el cloud o digamos todo el ecosistema de Google. ¿Qué nos ha ayudado también a esto? El polling con la Oficina de Graduados ha generado bastantes alianzas que también nos ayudan no solo en Google Marketing Platform, sino también en todas las otras clases que se están dando a nivel de marketing digital. Esto ha ayudado a muchos graduados a generar intenciones en agencias de marketing. Entonces por esto yo creo que es bastante importante todas estas alianzas que se han realizado. Es importante seguirlas haciendo y sobre todo que los estudiantes también se sientan parte de todo el trabajo que se está realizando por ellos, que se sientan partícipes y pues que realmente lo vean como una opción de vida y sobre todo una opción profesional. Actualmente estoy participando en el curso con Google y el Poli, el cual me tuvo buenos resultados porque gracias a este curso pude adquirir ahorita mi nuevo empleo. Ahorita trabajo en OMD, en el Grupo Sancho. Me ayudó a tener un poco más el entendimiento de las plataformas de Google, cuáles son esos factores importantes que se deben tener a la hora de implementar una campaña. También pude volverme a reunir con mis compañeros graduados. Opino que estas alianzas son muy buenas, ya que nos ayuda a seguir creciendo laboralmente, porque pues una cosa es estar en la universidad, de otra cosa ya estar por fuera en el ámbito laboral y es sentir ese gran apoyo, esas ganas como de decir, bueno, tenemos estos cursos gratuitos para ustedes, aprovechen para seguir ese crecimiento laboral que de verdad lo necesitamos mucho. Bueno, a todos los graduados del Politécnico Gran Colombiano los invito para que sigan estas alianzas, que las sigan en redes sociales, que actualicen sus datos personales para que puedan estar en contacto con ustedes y se den cuenta de todos los beneficios que nos da el Poli. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano